El Espíritu Santo 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 Explicando tus proezas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado, tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. El Señor es bueno con todos. El Espíritu Santo El Espíritu Santo Hay de los que ahora ríen porque harán duelo y llorarán. Ay, si todo el mundo habla bien de ustedes, eso es lo que hacían sus padres con los falsos profetas.